Hola mi gente, era la pura vencida que me iba, aquí estoy de nuevo, espero que la sufrieron cuando yo no estaba casa del jugador, y diversos modos en general, pero el que más llegó a llamar mi atención fue el modo versus El modo versus es algo así como el yo zombie, en donde tu puedes manejar a los zombies, pero esta vez ya no juegas con plantas de cartón esta vez juegas con otro jugador manejando a las plantas en tiempo real, los zombies no tenían soles, tenían cerebros solares por así decirlo los cuales funcionaban igual que los soles comunes y corrientes, solo que estos obviamente no eran generados por las girasoles esta vez los generaban unas tumbas especiales que se caracterizaban por tener los ojos violetas, y para que las plantas ganaran estas tenían que derrotar 3 zombies tiro al blanco, los cuales eran inútiles más que servir para que el oponente gane y bueno, como vieron el título del video, unos amigos y yo tratamos de adaptar todo este modo de juego al plantas versus zombies 2 lo cual no fue nada fácil ya que hay tantas plantas como zombies, mucho más de lo que eran en plantas versus zombies 1 pero sin más palabreo podemos empezar Para empezar, tenemos la interfaz de este modo en donde se habilitaría una nueva opción en el menú principal en este se vería unos brazos de zombie agarrando un trofeo y poco más al entrar a esta nueva opción se nos abriría el menú de este modo de juego en donde veríamos variedad de opciones, tales como botones de la elección de bandos en donde obviamente tendríamos la opción de plantas y zombies más opciones como el botón de amigos que explicaré más adelante y el de ayuda, en donde nos explicaría cómo funciona este y bueno las opciones que nos interesan de este son el modo normal, el duelo por mundos el modo aleatorio y también el modo práctica, en que consisten al presionar la opción de duelo por mundos, nos saldrían dos opciones que salen en todos los modos las cuales serían partida casual o competitivo la opción de partida casual consiste en una partida sin trofeos y pacifica algo así como un modo amistoso y la opción de competitivo consistiría en que al ganar una partida irías subiendo de liga poco a poco igual que en el modo arena, y de hecho en el menú se iría viendo tu avance luego de elegir cualquiera de las dos opciones anteriores te aparecería una interfaz en donde elegirías que mundo quieres jugar en esta jugabilidad solo podrías elegir plantas y zombies de el mundo que hayas escogido por lo que si elegiste un mundo como el de vuelta casete de neón al ser del equipo de las plantas te mostraría como disponibles a 5 plantas por defecto y las demás serían plantas de este mundo más alguna que otra añadida si eres del bando de los zombies este te mostraría todos los zombies disponibles del mundo luego de elegir tus personajes te emparejaría con alguna otra persona que esté jugando en ese mundo y sea del bando de las plantas y ahí es donde comienzan a jugar pero hay reglas que se han implementado por ejemplo, los soles tanto como para las plantas y zombies cambian de 50 a 25 y si se percataron tomillo tiempillo está baneada de este modo debido a que se considera muy rota como para encajar pero no olvidemos que las plantas tienen un beneficio muy importante y si, me refiero a los nutrientes que en este modo cambian su precio de monedas a 350 soles por lo cual los zombies tendrían que contrarrestarlas con algunas habilidades especiales en donde tendríamos disponible en todos los mundos a las pociones de edad oscura y también una habilidad única para cada mundo que estaré comentándoles más adelante y como les comenté al inicio están estas tumbas cerebrales que son las encargadas de producir los cerebros de los zombies y para hacer que cada tumba encaje en un mundo distinto adecuadamente se usarían 11 tumbas cerebrales distintas en cada uno de ellos y realmente estas tumbas actuarían igual que las lapidas comunes ya que tendrían la misma salud y se irían degradando poco a poco y aquí tenemos imágenes de sus fases destruidas y algo que cambiaría a comparación del modo versus de plantas versus zombies 1 es que no se podrían colocar zombies encima de ellas el modo normal es una jugabilidad donde luego de seleccionar algún botón de los que te mencione anteriormente te daría la opción de elegir algún jardín de algún evento del mismo juego y te daría la libertad de escoger las plantas o zombies de todos los mundos mientras seas de su bando estos se dividirían en secciones y podrías escoger los personajes que desees en el apartado de las plantas hay algunos cambios que valen la pena recalcar una planta como trebolador cambiaría su precio a 200 soles dado que es capaz de mandar a volar a todos los zombies jetpack de este mundo y melocotonético también aumentaría su precio a 200 soles ya que, como sabemos inmoviliza a las máquinas por unos momentos solo que en este caso actuaría en todo el mapa y por unos segundos más y para dejar libre las dudas, zeta esporada no generaría más zetas esporadas fuera del rango de plantas, sino que solo actuaría dentro de este rango y comentarles que las plantas premium estarían dispersadas por los distintos mundos pero las que no se encuentran ahí estarían en una sección aparte para acabar con las plantas, la nivelación de estas en este modo quedaría anulada ya que los zombies también requerirían de esta y eso no sería muy balanceable por lo que se optó la opción de que todas las plantas estuvieran a nivel 3 como máximo para no quedar tan desbalanceadas a comparación de los zombies y hablando de zombies, también tendríamos algunos cambios para darle más variación a la selección de zombies y no se queden tan cortos se añadiría a el zombie cleopatra que serviría como un zombie bailón pero más débil también estaría el zombie barril y muchos más añadidos en la sección de tiempos modernos contando con muchos regresos como pueden ver en la imagen referencial pero las plantas tampoco se quedan atrás en esta parte ya que también tendrían sus añadidos algo que no les comenté, es que los zombies abanderados tendrían un precio de 300 soles dado que al colocarlos, estos le darían más velocidad a todos los zombies del mapa y este boss duraría hasta que el zombie esté con vida por otro lado como les comenté en un inicio existen estos zombies tiro al blanco que a pesar de que no sean tan relevantes existiría una versión distinta para cada mundo que solo serían estéticos y no afectaría en nada su salud ni habilidad en el modo aleatorio no hay mucho para decir este modo te seleccionaría a las plantas y zombies aleatoriamente haciendo que sea una total sorpresa los personajes con los que llegues a jugar pero algo que estaría en cada semillero sería un productor de solo cerebro para que las partidas puedan funcionar adecuadamente y el modo práctica es un modo en donde puedes practicar como funcionan los zombies y plantas enfrentándote a un bot y solo serviría para que sepas como usar cada personaje si al jugar en cualquiera de estos tres modos y la partida llega a durar mucho se activaría el dead match lo cual consiste en que si la partida llega a durar más de lo debido todos los productores de solo cerebro respectivamente se inhabilitarían y todos los demás semilleros se recargarían el doble de rápido los soles o cerebros que caigan del cielo en vez de ser solo uno serían dos y todo esto sucedería para poder darle un fin a la partida como les dije antes las plantas tienen los nutrientes y bueno los zombies tendrían a las pociones que tendrían un costo de 350 al igual que los ataques sorpresas cada ataque sorpresa actuaría de una manera distinta y podrías elegirlos mediante el modo normal ya que en el modo duelo por mundos y modo aleatorio estos se elegirían automáticamente pero ahora trataré de explicar que hace cada uno de la manera más breve posible que hace cada uno de los otros que hace cada uno de los otros los zombies también tendrían disfraces claro que esto no afectaría en nada la jugabilidad pero es algo curioso estos se tratarían de los que tienen en los eventos ejemplos como el zombie bufón y zombie chef zombie sarcófago y el zombie pastel entre muchos otros estos se podrían comprar gracias al icono que se encuentra en la esquina superior derecha al presionar el botón de amigos este te abriría una interfaz en donde te indicaría tanto como los nombres de tus amigos las plantas que este tiene los zombies que desbloqueo y la copa en la que se encuentra también está el botón de eliminar a dicho amigo y un botón de un ojo en donde podrías ver la partida que esté jugando en ese momento dicho usuario y bueno eso fue todo tal vez alguno que otro detalle falto pero me parecieron algo irrelevantes la verdad de cualquier forma les agradezco que hayan llegado a esta parte del video y agradecería su apoyo con un like o suscribirse si no lo están muchas gracias por su paciencia y espero que esto haya valido la pena también quería agradecerles por los 100.000 suscriptores que hasta ahora no me lo creo ustedes valen oro nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!